El arte fusiona muchos aspectos, la educación, pero también la diversión. En esta ocasión, La Comparsa La Buya nos presenta a Bagari, un espectáculo inigualable donde fusionan muchos aspectos. Y hoy vamos a participar en uno de ellos. Vamos a ver qué es. Acompañen. La Comparsa La Buya nos presenta un espectáculo multicultural con mucho ritmo y alegría en el marco de los festejos culturales del Festival Ceiba. Es Bagari, una mezcla de emociones donde encontramos comedia, pero sobre todo mucha espontaneidad al momento de presentar los números de este show que seguramente te dejarán sorprendido. De diferentes nacionalidades, pero seguramente parten de un lugar en especial. ¿De dónde vienen? Nuestro corazón viene de México, de la Ciudad de México. Yo vengo de España, pero estoy hecho de carne y hueso y también de membrana 100% chilanga, hombre. ¡Hombre! ¿Qué significa para ustedes presentarse en este Festival Ceiba en Tabasco en 2022? Es un gran privilegio y un honor poder pisar tierra tabasqueña. Agradecer que Gran Sol no está tan fuerte porque si no, estará ardiendo mucho. Así que nuestra piel lo agradece. Y nuestro corazón. Nosotros queremos compartir nuestro corazón, nuestro abrazo y que la gente reciba el gran mensaje de Bagari que es hacer amigos en el mundo y por supuesto en Tabasco. Un grupo de alegres personajes gitanos te esperan del 20 al 24 de octubre puntualmente a las 5 de la tarde en la Casa de Arte Escocé Gorostiza para que te unas a su alegre caravana. Ellos tienen como enfoque principal llevar un gran mensaje de alegría y paz, pero en el camino te toparás con varias personalidades de diferentes nacionalidades y distintas épocas. Ah, eso sí, con un corazón muy mexicano. Vive la experiencia cultural Ceiba con este espectáculo multidisciplinario y mejor aún interactivo con su público. Es un espectáculo para toda la familia, sumamente interactivo, donde también usted puede divertirse, traer a sus niños. Ellos inician en punto de las 5 de la tarde, parten de la Casa de Arte Escocé Gorostiza y finalizan aquí en el Museo Carlos Pellicer Cámara, como usted lo está viendo, con todo el público, con comedia, pero sobre todo con educación. Él es el espectáculo Bagari por la Comparsa Laguna en el Festival Ceiba 2022.